Boruto viaja 16 años atrás, ¿es esto posible? seguramente habrás visto o si no has visto te cuento que en distintas redes sociales está viralizando la teoría de que Boruto va a viajar al pasado justamente cuando Obito, Naruto, Sakura y Kakashi estarían enfrentando a Kaguya, el famoso personaje o para algunos una grieta es una de las interrogantes que genera muchas dudas en los fanáticos de Naruto y Boruto, por lo que algunos quieren demostrar de que esta grieta o este personaje se trataría de Sakura, pero otro buen grupo de fanáticos opina de que se trataría de un personaje, ya que Sakura en el anime y en algunos paneles del manga oficial de Naruto, Sakura estaba cerca a Naruto, si te has dado cuenta últimamente nos han mostrado a Kaguya, incluso Momoshiki o Suzuki en el capítulo 79 del manga de Boruto nos dice, ¿no habías planteado hasta ahora cuántas veces habrán manipulado los recuerdos de la humanidad? como sabemos en el manga 79 de Boruto, Ada cambió los recuerdos de toda la humanidad, por lo que ahora Boruto es visto como un forastero que asesinó al séptimo Hokage y Kawaki sería el hijo legítimo de Naruto, por lo que Momoshiki o Suzuki le dice a Boruto que es probable que hasta ahora los o Suzuki del pasado han cambiado los recuerdos de los humanos y curiosamente en Naruto Shippuden en el capítulo 461, Gagamaru nos explica de que Kaguya es la única que sabe la verdad, ya que ella también había cambiado los recuerdos de gran parte de la humanidad si bien es cierto se sabe que el poder de Ada se llama omnipotencia y pueda que al final este capítulo relleno entre comillas más adelante podría ser canon, ya que Gagamaru nos explica de que gracias a la piedra de los recuerdos, la piedra nos mostraría la realidad todo lo que sucedió antiguamente en la tierra por lo que justamente les explica a los hijos de Kaguya, que Kaguya es la única que sabe la verdad entonces esa teoría de Boruto viajando al pasado, también argumentándose para que Ada no pueda saber dónde se encuentra Boruto, esa teoría a pesar de que suena un poco loco al final podría ser realidad ya que si nos han insinuado de que los antiguos Otsuzuki que se convirtieron en dioses ellos manipularon los recuerdos de los humanos y también hemos visto en ocasiones a Kaguya en el opening de Boruto o en algún otro panel pueda que la respuesta que necesita Boruto más adelante se encuentre en Kaguya, incluso en la saga de Sasuke y Boruto viajando al pasado hemos visto como la tortuga es capaz de saltar en el tiempo por lo que incluso Boruto le dice a la tortuga al final que puede ir donde quiera y claro si podría existir esa posibilidad de que algún día la tortuga regrese justamente para salvar a Boruto o al menos advertirle de algo, aunque sea una teoría loca de algún fanático de un Boruto viajando al pasado con su capa opino de que si existe esa posibilidad de que si podría ser realidad esta teoría, si Boruto quiere enfrentarse a Kaguya después de que Naruto, Sakura y Sasuke sellan a la princesa coneja Boruto necesariamente tendría que tener técnicas especiales por lo que justamente Gagamaru le dice a los hijos de Kaguya que aprendiendo el modo sabio serviría justamente para enfrentar a la Kaguya por lo que podría encajar perfectamente de que Kachinkoji algún día le enseña el modo sabio a Boruto y Boruto en el futuro ya conociendo el modo sabio e intentando buscar la respuesta en el pasado Boruto tendría que esperar que su padre Sakura y Sasuke sellen a Kaguya después de todos estos sucesos Boruto tendría que enfrentar a Kaguya por lo que él tendría que buscar la respuesta, así que después de todo opino de que esta teoría si podría ser realidad en el futuro, es curioso que justamente Boruto tendría que saber el modo sabio por lo que si existe esa posibilidad de que Kachinkoji podría ser el maestro de Boruto y también se supone de que Hada no podría saber dónde se encuentra Boruto, Boruto y el despertar del ojo Yogan se avecina en el manga, muchos creen que el Yogan podría salvar a Boruto, esto es algo que he estado pensando durante muchos años, pues justamente en el manga 72 Momoshiki anuncia respecto a lo que Boruto podría sufrir más adelante, Momoshiki quiere que Boruto Uzumaki llegue al punto que quiera dejar de existir y si Boruto tiene ese deseo terminaría por desaparecer del mundo, por lo que Momoshiki Otsuzuki en la actualidad planea derribar a Boruto psicológicamente y después de esto Momoshiki tomaría el lugar de Boruto, sabemos que Momoshiki ya no puede resucitar en Boruto, por lo que Momoshiki Otsuzuki tendría una última opción, tomar el control total del cuerpo de Boruto, incluso nos informan que la conciencia de Boruto estará en un rincón de la mente de Momoshiki, claro después de que Momoshiki ha tomado el control total, por lo que podemos deducir que Momoshiki está esperando el punto en que Boruto tenga el deseo de dejar de existir, es allí cuando el Yogan entraría en acción y podría salvar a Boruto, Toneri Otsuzuki a pesar de que no es canon hasta la presente fecha de publicación de este vídeo, Toneri ya nos había informado que el Yogan podría llevar a Boruto hacia la luz, por lo que Boruto Uzumaki cargaría con el destino del mundo, esto quiere decir que eventualmente Boruto en algún momento va a colapsar y creo que aquí es donde Momoshiki estará esperando su momento para tomar el lugar de Boruto, Boruto ha contraatacado cada vez que Momoshiki Otsuzuki ha tratado de apoderarse de su cuerpo, mientras Momoshiki Otsuzuki ha hecho algún daño, como destruir el Rinnegan de Sasuke y casi mata a Naruto, Boruto ha contraatacado en ambas ocasiones, pero en el momento en que Boruto pierda su voluntad de vivir y luchar para recuperar el control de su cuerpo ante Momoshiki, pues prácticamente la existencia de Boruto va a permanecer en lo profundo de la mente de Momoshiki, por esto en conclusión opino de que Boruto Uzumaki necesita un plus de poder, lo que deduzco que el Yogan si debería ser canon tarde o temprano, porque sin su plus de poder siempre sería la sombra de Momoshiki Otsuzuki y pueda que sea el momento de que el Yogan se manifieste mucho más, por este motivo opino de que Boruto va a despertar el Yogan por completo, porque si bien es cierto justamente en el anime Toneri Otsuzuki dice que el Yogan se manifestará después de un tiempo, ahora que Boruto Uzumaki perdió uno de sus ojos justamente en el ojo donde se manifiesta el Yogan, todo encajaría perfectamente, Boruto perdería todo porque Ada utilizaría su habilidad llamado Omnipotencia y con esta habilidad que ni siquiera ella sabe bien cómo funciona, inconscientemente activaría esta habilidad por el deseo de Kawaki, por lo que finalmente Kawaki y Boruto intercambian de papeles o de lugar, seguramente tú y muchos fanáticos van a comenzar a odiar a Kawaki, ya que Kawaki aprovecharía a Ada para obtenerlo todo.